Este es un plato, chicos, que cuando lo pruebas en un restaurante o lo preparas en casa, lo disfrutas hasta chuparse los dedos literalmente. ¡Caramba! Y estoy hablando de unas deliciosas... costillas barbecue con papas al horno y ensalada de col. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Jamás lo hubiera imaginado! ¡Alguito más! De verdad, de verdad. Nunca he preparado ni costillas, ni salsa barbecue, ni papa gratinada, ni ensalada de col. ¡Madre mía! Para esta receta, chicos, vamos a utilizar las costillas Baby Back de nuestros amigos de Redondos. Así que lo primero que vamos a hacer al retirarlas de su empaque es limpiarlas bien y le vamos a quitar... van a voltear estas costillas y pegado a los huesos tiene una membrana dura. Y como lo que queremos es comerla hasta chupar los huesitos, es arrancarle esa membrana, la vamos a quitar con cuidado con un cuchillito y jalamos y le quitamos esa membrana dura para poder disfrutar de la costilla. Luego la vamos a salpimentar y la vamos a dejar reposando unos cinco minutos y la vamos a envolver en papel aluminio. La vamos a colocar sobre una bandeja y esta bandeja la vamos a mandar al horno a 200 grados por 30 minutos. ¿Hasta ahí van? Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente paso que es la salsa barbecue que ustedes mismos van a preparar. No entiendo nada. Ahora entiendo por qué me jalaban en el colegio. Van a cortar una cebolla blanca en brunoa o cuadros pequeñitos. Y la van a poner con una nuez de mantequilla a dorar en una sartén. Van a agregar los siguientes ingredientes. Ketchup, vinagre de manzana, 100 gramos de azúcar rubia, media cucharadita de páprica, media cucharadita de comino, media cucharadita de canela en polvo y media cucharadita de pimienta cayena. Todo esto lo vamos a dejar cocinando y caramelizando por unos cinco minutos. Luego de esto vamos a agregar media taza de bicola. Lo que le va a dar un sabor y textura deliciosa y los va a ayudar con un dulzor perfecto que necesitamos para esta salsa barbecue. Cuando tengan todo van a cocinar a fuego alto hasta que se reduzca y obtengan la textura de una salsa barbecue. Y luego de que pasen los 30 minutos de cocción en el horno de nuestras costillas vamos a retirar la costilla y le vamos a dar una barnizada de la salsa barbecue por ambos lados y la vamos a volver a meter al horno. Esta acción la vamos a repetir tres veces cada 10 minutos. Ahora continuamos chicos con la receta de las papas al horno. Ya esto es sencillito, van a agarrar cuatro papas del tamaño de un puño, las van a partir a la mitad y con un tenedor en la parte que queda expuesta de la papa, del interior de la papa, van a pinchar como haciendo huequitos. La idea es que por esos huequitos entre el vapor del agua y pueda cocinar la papa completamente. Luego la van a poner boca abajo sobre una platina, van a echar un poquito de agua. La idea no es que naufraguen en agua, sino que esa agua al calentarse se evapore y entre y cueza toda la papa. Van a volver las papas con esa platina y van a ir al horno. Cuando ha pasado este tiempo y las papas están listas, las retiran, las abren, abren las platinas, sacan las papas y con la ayuda de una cuchara van a excavar, van a sacar el interior de la papa. Como es papa blanca, va a soportar, igual hay que tener cuidado, la cáscara exterior con un medio centímetro de grosor. ¿Se entiende ahí? Todo lo demás va a un bowl y en ese bowl van a colocar dos cucharadas de mantequilla, 100 gramos de queso crema, 100 gramos de crema agria, una bola de mozzarella rallada y lo van a mezclar todo. Van a echar sal, pimienta, van a revisar la sal, la papa está salada y la verdad es que algunos de esos quesos pueden sumar. Y van a rellenar las papas con esta preparación, ya sean generosos. Luego lo van a colocar en una plancha para colocar en el horno y van a espolvorear encima un poco más de mozzarella, lo van a colocar por unos 5 minutos hasta que el queso gratine. La idea en realidad no es medir el tiempo, sino ver que la mozzarella que está arriba ha tomado un color agradable. Hasta ahí está claro, ya esa es la primera guarnición. La segunda guarnición es una ensalada de col, la ensalada de col es sencillísima. Van a rallar o cortar en juliana muy fina, media col blanca, media col morada, una zanahoria mediana o grande, pelada y rallada o cortada en juliana muy fina. Luego van a añadir en un bowl mayonesa. ¿Saben hacer mayonesa o les tengo que explicar? Claro, hoy día tomé café con mayonesa, a todo le pongo mayonesa. Por supuesto que ya sabemos hacer mayonesa. ¿Cómo se hacía la mayonesa? En un bowl colocan las coles con la zanahoria, todo cortado en juliana o rallado y añaden dos cucharadas de vinagre de manzana, mayonesa en cantidad suficiente, sal, pimienta, una cucharada de azúcar, mezclan todo muy bien, asegúrense que el azúcar se disuelve y si no disuélvanlo en el vinagre antes de añadirlo y listo. Lo primero que tienen que hacer es organizarse, porque son varias preparaciones simultáneas, entonces se puede hacer todo a la vez, pero organizándose. Tip para la salsa barbecue es que para la hora que lo van a barnizar las costillas no tiene que ser aguada, por eso tiene que ser espesa, porque tiene que quedarse sobre las costillas para que el calor la pueda gratinar y se pueda caramelizar. Bueno, Steve DeHans, me han gustado, muy prudentes, lo voy a amar. Para la elaboración de esta segunda receta de la noche vamos a tener exactamente... 14 horas. ¡80 minutos! ¡Cantidad de tiempo, señores! 80 minutos es tiempo más que suficiente, ¿sí o no, señor Mesones? ¿85? 80 minutos va a tener. Y usted va a tener 5 minutos adicionales. ¿Qué va a ocurrir, participante Torres? Cuando yo diga que se puede empezar, usted va a tener 5 minutos para hacer lo que usted quiera. Ahora, cuando pasen esos 5 minutos, ustedes, el resto de los participantes, recién van a poder ir al almacén. ¿Lo hemos entendido? Muy bien. Mauricio, Ale, Junior y Laura, manos atrás, por favor. Y ahora sí. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas, listos! ¡A costillar! Ay, sí, soy Mónica y tengo mis 5 minutos más. Tiene nombre Mónica. Mente, no es como suena. ¿Cómo va a entrar todo esto? Aquí, nadie sabe. Este maleficio me va a servir muchísimo. Si me querían hacer daño, me acaban de dar una nueva herramienta para mi vida. Organización. ¿Cómo te sientes con que Mónica tenga 5 minutos adicionales? Se lo merece. ¿Qué te hace sentir eso? Se lo merece. Sí. No me gusta, pero se lo merece. ¿Por qué se lo merece? Porque ganó en el bowling, por lo más. Yo quedé segundo, a mí debieron darme 2 minutos y medio. Claramente. Solamente te quedan... Eso. 2 minutos. Muy bien, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Se imita lo bueno, pues. ¿Qué podemos hacer? Tengo que sacarle el jugo a esos 5 minutos, definitivamente. Tengo que adelantar el trabajo, como sea. Señora, lo primero que tengo que hacer es buscar mis productos. A mí me gusta hablar con la ceñito porque me responden. Mira, mira. Señora, ¿te está divirtiendo? Señora, ¿le ayudo a Ale? No quiere ir. ¿Te hubiera gustado tener esos 5 minutos que tiene Mónica Torres y tú no? A mí me gusta trabajar bajo presión. Entonces yo me pongo creativa cuando trabajo bajo presión. Ah, ya, o sea... Como la barbecue se hace acá, entonces esto va aquí. Ah, caramba. Como esto es el horno, entonces esto va aquí. Caramba. Ah, tremendo. Pones ayudas de memoria. Participantes, es momento de cocinar en... En 5, 4, 3, 2, 1... ¡A costillar! Bueno, yo creo que Mónica ha hecho bastante buen uso de su beneficio porque ya no ha tenido que padecer el congestionamiento que ahora tiene el almacén. ¡Coles acá! ¡Las coles! ¿Cuál es Zona? ¿La que dice Baby Back Ribs? Esta. ¿Dónde está la costilla? ¡Cápe la que dice Baby Back! Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está? Pico, mira. Me volví a cortar el mismo dedo. ¿No aprendo o qué? ¡Gracias!